Se han invertido 5 millones de euros. El acto se convirtió en un homenaje a José Luis García, presidente de Acorde y profesor de la Universidad de Cantabria, donde se han formado los ingenieros de telecomunicaciones que forman la plantilla de la empresa. La alta tecnología cántabra que Acorde exporta a los cinco continentes ya está en el Parque Científico. La empresa ha construido una sede en línea, con lo que produce sistemas de comunicación punteros para un edificio que se ha convertido en el más inteligente de la región y en uno de los más inteligentes de España. Con un dedo se puede controlar cualquier aspecto de su funcionamiento. Es ejemplo de eficacia y eficiencia en la gestión. Y al final lo que pretendemos con este edificio es que sea un escaparate de la tecnología que nosotros vendemos. Esto es como el que tiene una tienda. Al final pones un escaparate, lo mejor que tienes para que la gente lo pueda ver y lo pueda probar. El edificio es también un espejo en el que pueden mirarse otros empresarios de nuestra tierra. Esto se puede adaptar en cualquier sitio, sobre todo porque está diseñado para que cualquier usuario con un perfil técnico muy bajo pueda gestionarlo y que sea el edificio el que él solo se encargue de trabajar. Y aparte que la inversión económica que supone proporcionalmente a los sistemas es mínima. Dentro de 15 días estará a pleno rendimiento.